El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak ya sabes que todas las semanas estoy realizando esta transmisión en vivo donde respondo en directo a las preguntas que tú tengas relacionadas con el jailbreak, así que atento a los horarios que estás viendo acá en pantalla para que nos podamos encontrar en esta transmisión en este canal vamos a partir hablando de la repo de Dynastic que es una de las más conocidas en el mundo del jailbreak y esta semana nos estuvieron anunciando la lamentable noticia de que simplemente van a dejar de funcionar de inmediato empezaron a notificar a todos los creadores de Twix que tienen alojados en su repo sus trabajos y también a todos los usuarios que han comprado Twix en su repo porque poco a poco simplemente se va a convertir en otro de los repositorios que conocemos que son como archivos simplemente para estar alojando otros repositorios como hoy día lo son ModMyJay o SoTDD con MacCity que sabemos que hace un tiempo atrás dejaron de funcionar también ellos también estuvieron notificando en su cuenta de Twitter de que al menos Dynastic va a seguir funcionando durante 7 años más y que los Twix que son gratuitos van a seguir estando en esa repo a menos que los desarrolladores quieran estarlos cambiando a otro repositorio y lo mismo está ocurriendo con los Twix que son de pago pero hay algunos casos que desarrolladores simplemente han decidido estar transformando sus Twix de manera gratuita como lo va a hacer muy pronto Shortlook de hecho vinieron las reacciones también de parte de Charis que es una de las repos también más utilizadas dentro de este mundo que también estuvieron lamentando toda esta decisión que estuvieron tomando ellos simplemente le están deseando lo mejor y las mismas palabras vinieron de parte de la gente de Packix que dice que si bien durante el pasado fueron competencia dentro del mundo del jailbreak al final de cuentas tenían el mismo propósito que es estar sirviendo a esta comunidad para que puedan simplemente estar instalando los Twix como ellos quieran yo en lo personal también voy a estar lamentando la partida de esta repo porque sin duda era una de las más seguras dentro de nuestra comunidad otra cosa que voy a estar extrañando es que tú no te ganes Sphere este Twix que te permite tener las burbujas en cualquier aplicación de una manera muy sencilla no te vayas a perder ese sorteo al igual que de iMyPhone de Lockweeper que te permite estar finalmente tomando el control de tu dispositivo el que solamente te pertenece a ti y también tenemos este sorteo de parte de Mignone que es un tema que creo que es uno de mis favoritos porque tiene más de 800 iconos es un trabajo realmente asombroso el que ha hecho Ownis Design así que no te lo vayas a perder de hecho hace poco estuvo liberando Muffin que es un tema absolutamente nuevo que simplemente con estarlo mirando creo que ya te van a dar ganas de estarlo obteniendo así que atento a los enlaces que te voy a dejar en la descripción y ahora vamos a continuar con algunas noticias de parte del equipo de Manticore hace unos días atrás estuvimos viendo como ya han liberado el código fuente y absolutamente abierto de su herramienta y de hecho su líder ArtPoneage estuvo mostrando hace unos días atrás todo lo que es esta herramienta para realizar el jailbreak a través de Safari él nos estuvo mostrando este concepto que fue desarrollado por un usuario que obviamente es muy fiel a lo que ellos están preparando y si vemos en este video bueno se puede ver la herramienta con las opciones y se ve luego que se está ejecutando allí el exploit y finalmente tienes todo ese menú para estar desplegándolo y estar tomando la decisión que tú quieras de hecho si vemos un poco de las capturas vemos que efectivamente se estaría corriendo esto a través de Safari y vemos todo lo que son los ajustes que ves acá que ya explicamos en un video anterior lo que me llama la atención es que dentro de los gestores de paquetes aparece Sailing que fue uno que hace unos días atrás simplemente ya ha sido liberado de una manera definitiva para estar probando esta beta hace poco grabé el review así que no te vayas a perder ese video y bueno lo siguiente que tenemos es que este jailbreak de PondMind sería compatible tal como aparece acá en la herramienta desde iOS 14.5 hasta 14.6 eso también incluiría obviamente a 14.5.1 pero empiezan a salir de inmediato las dudas que va a pasar con las versiones superiores o inferiores a 14.5 y ahora hay novedades y vienen de parte del chinito de pattern porque cada vez que él publica algo como que nos mueve ahí el piso y estuvo compartiendo durante esta semana el remoto jailbreak la posibilidad de estarlo realizando a través de Safari nos compartió un demo que es el que te voy a mostrar a continuación con un RCE eso quiere decir un control remoto del dispositivo y un LPE que es estar escalando todos los privilegios necesarios para obtener el jailbreak todo esto va allí en un exploit que ya está completo para ser utilizado así que vamos a ver este video que él nos estuvo compartiendo su cuenta de Twitter nos muestra que tiene un iPhone 11 que se encuentra en iOS 14 ingresa a una página web presiona allí un botón y de inmediato nos muestra ahí a la derecha en esa ventana cómo se empieza a ejecutar todo lo necesario para estar accediendo al dispositivo y finalmente estar consiguiendo al jailbreak y cómo es que lo demuestra luego abre una ventana de terminal y accede vía SSH al dispositivo eso quiere decir de manera inalámbrica a través del Wi-Fi y puede estar ejecutando comandos y estar extrayendo información efectivamente del dispositivo con todos los permisos del root como puedes ver allí en pantalla pero todo lo que acabas de ver obviamente también salta una alerta porque él mismo estuvo diciendo que si nos encontramos en alguna versión de iOS 14.3 o inferior simplemente debemos tener mucho cuidado en no estar abriendo enlaces que puedan ser maliciosos porque pueden existir personas malas en esta vida que pueden estar robando absolutamente todo de tu dispositivo y de hecho saltó de inmediato Teamstar que es integrante del equipo del jailbreak de Taurin que le estuvo preguntando al chinito de Pattern si es que él puede estar proveyendo de algún parche para estar solucionando toda esta dificultad obviamente esto viene a preocupar a algunos integrantes de la comunidad del jailbreak porque nadie quiere ver vulnerada su información privada y la respuesta vino de parte de CodeColorist el cual estuvo diciendo lo que tienes que estar parcheando es lo que él estuvo compartiendo allí en su cuenta de Twitter y vino el mismo chinito de Pattern y estuvo confirmando esa es la respuesta correcta ese es el lugar donde se tiene que estar parcheando a lo que luego vino Teamstar y estuvo compartiendo allí en su GitHub la solución para finalmente ser libres de este error una buena pregunta es si ahora que tenemos este parche de parte de Teamstar y el chinito de Pattern estuvo mostrando que se puede hacer el jailbreak a través de Safari desde iOS 14.3 hacia abajo será que vamos a tener un jailbreak de vuelta allí ahora y no tenéis que estar esperando por Paul Mike que lo estaría desarrollando el equipo de Manticore estaríamos teniendo un jailbreak a través de Safari en las mismas versiones que hoy día soporta Uncover eso quiere decir desde iOS 14.3 hacia abajo y las mismas versiones de Taurin desde iOS 14.0 hasta 14.3 y lo bueno que esto sería compatible en todos los iPhone incluyendo todos los modelos del iPhone 12 hacia abajo y no sería necesario tener que estar instalando una aplicación .ipa simplemente pinchando en un enlace como veíamos en el demo estaría realizando el jailbreak al dispositivo por eso es muy importante que la versión de iOS en la cual tú te encuentres ahora simplemente no te muevas y tienes que permanecer muy paciente allí porque cuando esto sea liberado tú ya sabes que te voy a estar compartiendo el tutorial en este canal porque subo videos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video en especial en la clase del jailbreak así que atento a los horarios allí en pantalla chao chao chau 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 Gracias por ver el video.